¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Nosotros somos los Chalos! Y hoy traemos para ti el tutorial de la coreografía de la Cobra, que esta coreografía es de Tomás Luna. Así que si quieres aprender a bailar esta coreo, aquí tenemos los pasos a pasos de la coreografía de la Cobra. ¡Primer paso! Vamos a hacer un lateral hacia la derecha en dos tiempos, que sería uno, dos, y de aquí vamos a detenernos y girar al cuerpo para hacer un paso con la izquierda, que nada más sería abre, cierra y regresa, y de ahí regresamos a la izquierda con doble. Uno, dos, y lo mismo hacia la derecha, abre, cierra, abre, cierra. Vamos a hacerlo corrido, pero si, lo más con puro conteo. Seguimos en 5, 6, 7, 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Eso! ¡Sí! Este es el primer paso. Tenemos paso número uno, vamos a ver cómo se ve este paso con la música. ¡Vamos! 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 Ok, segundo paso en la coreografía de la Cobra, el segundo paso es... Ya no me acuerdo cuál es, no es cierto, el segundo paso que vamos a hacer... van a ser a 4 hacia la derecha extendiendo las manos ok como va a ser este paso vamos a abrir 1 3 4 si vamos a estirar las manos regresamos a nuestra posición vamos a la derecha 5 6 7 8 1 2 3 4 y aplaudimos en el cuarto tiempo si regresamos de la izquierda con el mismo paso pero ahora vamos a cambiar sobre la posición derecha arriba izquierda abajo 5 6 7 8 1 2 3 y ese es nuestro segundo paso vamos a ver como se ve este paso con la música y este paso se ve así ok ahora el siguiente paso en este paso lo que vamos a hacer van a ser marcar después de los tres tiempos vamos a avanzar hacia la derecha si vamos a hacer 1 2 3 y de aquí vamos a irnos en tu 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 y luego empezamos otra vez con la izquierda 1 2 3 papá 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 ok vamos a hacerlo en puro conteo 23 papá 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 y eso lo vamos a hacer que serían 48 tiempos los dos primeros vamos a hacer normal y en el segundo vamos a levantar los brazos poniéndolo más enjundia más fuerza 1, 2, 3, pa-pam-pam, 1, 2, 3, pa-pam-pam-pam, ese sería el tercer paso, y vamos a ver cómo se va a ver este paso, se ve así, así no, así. 4, el último y cuarto paso, el más mas malón de todos los pasos, el más difícil que nadie puede hacer, nunca más que Mireia, no es cierto, eso vendría siendo, ¿cómo le llamamos? Pero obviamente lo vamos a, como se dice, vamos a cumbializar, como estamos empezando todo con derecha, vamos a hacer cumbia básica de que es en frente a atrás, sería con derecha hacia enfrente, es 1, 2, 3 y el izquierdo atrás, 5, 6, 7, a ver, otra vez, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esto lo vamos a repetir en 2, en 2 conteos de 8 tiempos, entonces va a ver así, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ya que terminamos este, vamos a hacer un cruce, un cruce en el cual vamos a girar primero hacia la izquierda, avanzando el 1, 2, 3, ya que quedamos aquí volteando hacia allá, Al lado contrario de la cámara, vamos a hacer lo mismo para ahora con la izquierda, sería 5, 6, 7, y de ahí viene la vuelta completa en 4 tiempos, que sería 1, 2, 3, 4. Y se repite para ahora con la izquierda, entonces sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, perfecto. Eso, así se ve. Lo tenemos, así es que ahora vamos a ver cómo se ve este paso con la música. La cobra está un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar, le voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar, y es que la cobra es temenosa, y no quiero hacerle enojar, le voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. Ok, ya lo tenemos, tenemos todos los pasos básicos de esta coreografía, lo único que vamos a hacer es seguir repetiendo estos pasos durante toda la coreografía. Recuerda de buscar la coreografía completa aquí mismo en tu canal, ya sea YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, donde te dé tu gana. La puedes encontrar, solo busca Cholo Zumba, coreografía de la cobra, y podrás ver el video completo, coreografía de Tomás Luna, para que la bailes donde tú la quieras bailar. Chiquita. Bye.